Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Jaime Aristi Escuder, un destacado economista, un hombre público comprometido con la democracia y con la libertad en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la licenciada Jeanir Davasque, secretaria de organización del partido revolucionario dominicano y una líder perdeísta comprometida con la mayoría del pueblo dominicano. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aero Mundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Vamos a comprobar una vez más lo que significa vivir en democracia y en libertad en la República Dominicana. Ustedes acaban de ver la celebración democrática del Colegio de Abogados eligiendo a un nuevo presidente. Todos los partidos políticos participan, partidos mayoritarios y minoritarios. Miren lo que significa ir dividido hasta en el Colegio Médico Dominicano. El PRD fue dividido y perdió. ¿Qué significa eso? Si tuviéramos hoy en el Partido Revolucionario Dominicano un dirigente y ahora lo que se tiene es a Miguel Vargas Mardonado como el dueño del PRD que oriente, que oriente, que lleve el trabajo unitario para ganar, para mantener, para reiterar el liderazgo que ha tenido el PRD, por ejemplo, en la Asociación Médica Dominicana. Van divididos porque no hay un dirigente en el PRD como Miguel Vargas Mardonado para lograr la unidad, para ir con una boleta única en favor de médicos que también muchos de ellos son PRDistas. Qué pena ver cómo va perdiendo su espacio el Partido Revolucionario Dominicano en instituciones tan importantes como la más vieja institución dentro de la democracia como el Colegio Médico Dominicano. Un nuevo fracaso de Miguel Vargas Mardonado, el que dice ser el dirigente del PRD, el dueño del PRD. Y nosotros nos preguntamos, ¿y es posible que la democracia dominicana pierda al partido del pueblo, a ese partido mayoritario de pobres y de clase media porque el dirigente no quiere unidad? Porque el dirigente lo que quiere es que fracase el PRD en las instituciones donde ha tenido siempre mayoría? No tenemos que reflexionar dominicanas y dominicanos de todos los colores cuando vemos a un PRD que no hace oposición, que no defiende al pueblo, que no se preocupa por orientar y por presentar alternativas de solución a la crisis económica que hoy padecemos, a estas políticas económicas criminales de una administración que continúa con las mismas políticas y con los mismos hombres y mujeres en el equipo económico. Qué vergüenza, qué pena ver a este PRD en manos de un Miguel Vargas Mardonado que no le importa, no le interesa el fortalecimiento del PRD ni la unidad en el PRD. Y eso es una tragedia que en la democracia, eso es un acontecimiento extremadamente grande que ojalá que cambie de rumbo Miguel Vargas Mardonado y se dé cuenta que ese no es un partido de él, sino del pueblo dominicano. Ahora, reflexionemos dominicanas y dominicanos en tiempo en que vemos a un partido revolucionario dominicano que se disminuye porque el dirigente prefiere que se disminuye y que se fortalezca el partido de la liberación dominicana, el brazo político del gobierno. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Jaime Aristia Escudel, un destacado economista dominicano, un hombre público comprometido con la democracia y con la libertad en la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Jaime Aristia Escudel. Un destacado hombre público comprometido con la democracia y con la libertad, con un doctorado en economía, también en matemática, pero ante todo comprometido con la mayoría del pueblo dominicano. Doctor Jaime Aristia Escudel, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría iniciar esta conversación frente a una demanda que le ha puesto a ustedes a un grupo de dominicanos honestos como el doctor André L. Mateo, ese intelectual que se ha ganado su posición en la República Dominicana a base de honestidad, de responsabilidad y de un hombre que defiende sus ideas firmemente. Asimismo, el licenciado José Alejandro Ayuso, otro profesional digno que también es ejemplo en su comportamiento en la vida dominicana, junto con usted, han sido demandados por Félix Bautista. ¿Quién es Félix Bautista? No tenemos que decir que es senador del Partido de la Liberación Dominicana, que es el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, y que es un importante dirigente del PLD que hoy se cuestiona en la vida nacional. Él lo ha demandado a ustedes por el libro que hicieron, El Lado Oscuro de la Azul Land. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría usted decirnos? ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, don Guillermo, y muy buenos días. La realidad es que esto es una gran oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros, porque nos permite demostrar al pueblo dominicano que nosotros estamos totalmente comprometidos con la lucha a favor de tener un Estado libre de corrupción, un Estado transparente, un Estado que rinda cuenta y un Estado que de verdad utilice los recursos del pueblo dominicano a favor de lo que son los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. Esta oportunidad la tomamos y la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que esta demanda nos va a dar a nosotros la capacidad de poder demostrar que todo lo que hemos señalado en el libro El Lado Oscuro de la Azul Land es verdad. Porque de hecho, todas las afirmaciones y conclusiones a que llegamos están sustentadas por documentos y por testimonios de personas involucradas en ese caso. Cuando nosotros recibimos esa demanda, nosotros vimos que en realidad es una demanda temeraria, una demanda temeraria que se coloca en los Estados Unidos, específicamente en un tribunal de la Florida, ya nos llegó formalmente el 31 de octubre pasado, nos llega la demanda, y ya nosotros fuimos allá a la ciudad de Miami y contratamos abogados. Nosotros contratamos a Matías Dorta, es considerado un superabogado dentro que es una calificación, una clasificación que existe allá en los Estados Unidos, es considerado un especialista en la materia que se aborda en este libro El Lado Oscuro de la Azul Land. Es de la firma, el socio de la firma Matthew Cárdenas, y ya es conocido muy a nivel internacional y también acá en la República Dominicana, Matías Dorta. Pues bien, aquí en el lado oscuro de la Azul Land, a nosotros se nos está demandando porque señalamos que se violó el poder presidencial del presidente Leónel Fernández, que otorgó en el año 2006 a Félix Bautista para que firmara un contrato con la empresa Azul Land. Aquí yo tengo el poder, y en ese poder se establece que Félix Bautista podía llevar a cabo una actuación que lamentablemente la debordó. Aquí está el poder, donde dice que puede la Azul Land buscar con sus recursos y financiar hasta 130 millones de dólares a un grupo de empresas. Originalmente se dijo que iban a hacer 11 proyectos, luego se bajó a 5 proyectos y que a cambio se le iban a entregar como garantía 19 notas promisorias. 19 notas promisorias, 19 pagarés, por un total de 130 millones de dólares que se iban a pagar entre 2007 y mediados del 2008. Pues bien, ¿qué sucedió? Que Félix Bautista desbordó ese poder, pero no lo decimos nosotros. Aquí yo tengo en el libro unas declaraciones de Vicente Bengoa, el listing diario del 7 de febrero del 2008, recoge las declaraciones del 6 de febrero de ese año, donde Bengoa, que era en ese momento ministro de Hacienda, dice que el ingeniero Bautista firmó los pagares sin estar autorizado a firmar ese tipo de documentos por el poder que le dio el presidente. El poder que le dio el presidente es distinto a lo que hizo Félix Bautista. Y concluyó afirmando que los bancos que compraron unas letras a Sunland firmadas por un funcionario que no tenía autoridad legal, que era Bautista, para hacerlo. Es decir, que no solamente revela que se firmaron esos pagares sin estar autorizados, sino que además se vendieron esas notas. Nosotros también lo señalamos. Entonces nos están demandando porque señalamos que violó el poder. Pero además que vendió los pagares en los mercados internacionales y lo convirtió en deuda pública. Si es así, entonces nos está demandando también porque señalamos que violó la Constitución. Pero usted muy bien sabe que la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia donde dice que esos pagares y ese contrato debió haber sido aprobado por el Congreso Nacional y no fue aprobado. Esa es la sentencia del 2008. Exactamente. Una sentencia donde se le dice a quienes la presentan lo que es el recurso de inconstitucionalidad, que no tiene calidad jurídica, pero debió haber sido enviado. Incluso Jorge Suberoiza, el pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, señala que a él no le permitieron continuar siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia porque él colocó ese condicionamiento o ese considerando y es que debía enviarse ese contrato y esos pagares al Congreso Nacional para su aprobación. Es decir, que era inconstitucional y por eso él no es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí nos están demandando por esa sentencia. Yo no fui quien escribió la sentencia, por lo tanto no me pueden demandar por esa sentencia. Ahora, también nos demandan, porque nosotros señalamos que el dinero debió haber llegado al Banco Central y al Banco de Reserva y no llegó, porque si es deuda pública tiene que llegar al Banco Central o al Banco de Reserva, a ningún otro sitio. Pues aquí tengo también una certificación del Banco Central de la República Dominicana donde dice que el dinero no llegó. El dinero no llegó ni al Banco Central ni llegó al Banco de Reservas tampoco. Entonces aquí yo tengo lo que es el documento donde el Banco Central dice que de acuerdo a las informaciones suministradas por la Contraloría de este Banco Central, esta institución no ha recibido ninguna transferencia, ni depósitos en dólares o pesos dominicanos. Es decir, ningún tipo de fondos vinculados a negociaciones entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y la empresa Sonla. Ahí yo tengo ese documento el 27 de enero del 2012. Doctor Jaime Aristia Escudero, dos demandas. Sí. Una en territorio norteamericano. Correcto. Ahora en la ciudad de Miami. Sí. Otra en la capital española, en Madrid. Sí. ¿Cómo van a transcurrir estos acontecimientos judiciales? Bueno, ya nosotros nos recibimos, como le señalé, formalmente la de Miami. Ya ahí nombramos abogados, seleccionamos nuestro abogado y ya comienza el proceso que debe desembocar en el fondo. ¿El fondo qué es? El fondo es conocer todos estos elementos. Porque ¿qué sucede? Que después, don Guillermo, que se conozca el fondo, se va a dar cuenta de que efectivamente el dinero no solamente no llegó a esas instituciones que debió haber llegado, sino que llegó a una cuenta privada en Miami, en el Huacovia. Y nosotros colocamos aquí el número de cuentas que llegó y posteriormente se trasladó ese dinero a una cuenta acá de una empresa que se llama Consorcio Humisferio Imperial. Consorcio Humisferio Imperial es una empresa creada por familiares y allegados de Feli Bautista. Y esa empresa es la que recibe las transferencias del dinero del pueblo dominicano que se tomó a través de un préstamo ilegal que toma a través de la empresa Sonla mediante la venta de esos pagares firmados, como dice Vicente Begoi, legalmente. Entonces, eso se va a conocer en Miami. Ahora, en Madrid también se va a conocer. Ahora, lo interesante es que en la demanda, cuando uno la revisa, nos damos cuenta de que hay muchísimos errores, muchísimas falaces, muchísimas imprecisiones. Pero él firmó, Feli Bautista, esa demanda bajo juramento. ¿Qué significa eso? Que si se demuestra, como vamos a demostrar, que hay muchos elementos que no son correctos, que son mentiras, eso significa que lo pueden acusar allá en los Estados Unidos perjurio. Entonces, ya se le abriría un caso allá por perjurio a Feli Bautista. Doctor Jaime Aristia Escudel, es una sorpresa que el senador Feli Bautista, el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, Feli Bautista, el multimillonario Feli Bautista, esperara hasta el año 2013 para poner estas demandas. A que usted le atribuye que haya esperado hasta el 2013 y no haya ocupado a los tribunales de la República para conocer este acontecimiento escandaloso. Porque él no estaba preparado, cuando el libro se publica, en abril, final de abril, inicio de mayo, ahí se publica y se da a conocer, del año 2012, cuando él conoció esa información, él no estaba preparado. Porque aquí se demuestra, por ejemplo, que hubo un incremento de 63% en el presupuesto y él obviamente no podía explicar eso. Un incremento de 63% en las obras, las cinco obras de 112 millones de dólares, se pasó un presupuesto de 183.8 millones de dólares. Y ya cuando estaba el presupuesto de los 112, los planos eran definitivos, el presupuesto era definitivo. Que no me vengan a explicar y decir que es porque hubo un cambio de planos. Y además, tampoco me pueden decir que hubo un aumento de los precios entre el año 2007 y el año 2012 de un 63% cuando sabemos cuál es la tasa de inflación. De tal manera que él no estaba preparado para justificar y explicar eso. Él tuvo que esperar un año completo inventando cosas para poder justificar esto. Ya él reconoce, en la demanda de Madrid, ya él reconoce la existencia del consorcio hemisferio imperial. Pero ¿y por qué el consorcio hemisferio imperial, cuando yo entrevisté a Pedro Delgado Malagón o a Bernardo Ledesma en la OISOE, director legal de la OISOE, ¿por qué en ningún momento me dijeron de la existencia del consorcio hemisferio imperial? Pedro Delgado Malagón era el que supervisaba las obras, supervisaba los cinco. ¿Por qué me dijo que no lo conocía? Ni Lugo tampoco, que trabaja en Tecnoamérica. Y Bernardo Ledesma, cuando yo lo entrevisté para el libro, ¿por qué no me dijeron que conocían consorcio hemisferio imperial? Porque esa fue una empresa que se mantuvo siempre oculta. Y es una empresa de allegados y familiares de Felipe Bautista. Entonces, él no estaba preparado. Y por eso no me demandó acá. Y ahora me está demandando porque él piensa, él piensa que tiene documentación suficiente para justificar lo que fue esta operación Zonla. Lo que él tiene que tener en cuenta es que hay más documentación. Hay más documentación que va a ser utilizada para la segunda parte del libro. Lo que es la segunda edición del libro, ahí va a venir con una gran cantidad de información adicional sobre este caso. ¿Por qué? Porque yo creo que el pueblo dominicano se merece. Que así como él estaba diciendo en un programa, él quiere condenas, él quiere condenas. Pues es así mismo, el pueblo dominicano también quiere condenas. El pueblo dominicano quiere que se les respete su dinero. El pueblo dominicano quiere que alguien le enfrente lo que es este terrible acto de corrupción que se ha generalizado en este país. Fíjese que los Estados Unidos acaban de elaborar un informe sobre la situación de corrupción en el país. Y es alarmante lo que se está viendo. Entonces yo creo que llegó el momento ya de enfrentarlo. O sea, tú vas a ir a atentar contra la libertad de expresión. Tú me vas a perseguir a mí por yo haber denunciado un acto de corrupción. Pues prepárate. Porque nosotros no nos vamos a detener y no vamos a echar hacia atrás. Nosotros vamos a ir hacia todo. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y vamos a ir a fondo. En los tribunales de la Florida, vamos a ir a fondo en los tribunales de España. Porque el pueblo dominicano se merece que se le defienda. Ya está bueno. Ya está bueno de estar corriendo. Ya está bueno de no defender lo que son los intereses de la nación. Yo creo que llegó el momento de que todo el pueblo dominicano, y cuando yo hablo de nosotros que estamos dispuestos a defender, estamos respaldados por esa gran mayoría del país. Esa gran mayoría que donde yo estoy en la calle, se me acerca y me dice, estamos contigo, estamos contigo. Algunos han colaborado para nosotros poder pagar. Porque nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado de 400, 500 dólares la hora. No. Pero se nos han acercado. Se nos han acercado para apoyarnos. Para decirnos, Jaime, mira, estamos contigo. Mira este apoyo. Hay otras personas que son tan humildes que te dan 10 pesos, te dan 100 pesos. Y hay otras personas que dicen, no tengo absolutamente nada, pero cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo moral. Y yo le digo, eso es lo que yo necesito para despertarme todos los días, despedirme de mis hijas y mandarla a la escuela y decir, y ahora estoy dispuesto a luchar por el pueblo dominicano, a seguir adelante y enfrentar. No importa el poder que sea. No importa el poder. No importa la magnitud de ese poder. Pero yo creo que llegó el momento de que aquí se respeta el pueblo dominicano. Y lo que ha sucedido con este caso de la Zonlan, yo creo que debemos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y no solamente conseguir que a nosotros nos descarguen allá en los tribunales extranjeros y nos digan, nosotros no hemos difamado. No, no hemos difamado. Pero eso no basta. Yo creo que esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y con toda la documentación nueva que vamos a ir publicando, en la medida que vaya saliendo en esa documentación en los tribunales, entonces, ahí en ese momento, yo creo que deberíamos llevar aquí el caso también hasta las últimas consecuencias. Porque nos han dicho, por ejemplo, que nosotros sometimos una querella contra Félix Bautista. Oye bien lo que dice, lo cual es perjurio, porque nosotros nunca lo hemos sometido a Félix Bautista. Nunca lo hemos sometido. Todavía no lo hemos sometido. Ahora, lo vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Que sepa el pueblo dominicano que esto lo vamos a llevar hasta el final. No hay vuelta atrás. Hasta el final, vamos a defender el derecho del pueblo dominicano de tener un Estado libre de corrupción. Estamos entonces en presencia de tres profesionales comprometidos con el pueblo dominicano. ¿Hay dignidad para defender esto entonces? Definitivamente. Y hay voluntad, perseverancia, y que sepa el pueblo dominicano que no echaremos hacia atrás. En ningún momento pasó por nuestra mente una conciliación y nada por el estilo. Nosotros no tenemos que retractarnos absolutamente de nada porque todo lo que dice ese libro está respaldado por documentos. Ahí hubo un acto que tipifica de corrupción. Doctor Jaime Aristia Escudel, todo el mundo sabe que el tema Zulán se conoció en el desgobierno peledeísta de 12 años del presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina. Todos los involucrados en esta situación también serán citados en los tribunales donde se conozcan estas demandas. Sin lugar a dudas. El primero que se va a citar es Leónel Fernández. Sin lugar a dudas porque él es una parte interesada. Él es una parte interesada porque es quien emitió el poder y se violó el poder. Luego Vicente Bengoa porque Vicente Bengoa tiene que explicar por qué él dice que Félix Bautista firmó unos pagares sin estar autorizado y que le vendió unos pagares a la banca sin estar... ¿Usted se imagina que nosotros podemos estar sujetos de una demanda internacional porque se le vendió a los bancos unos documentos de deuda pública sin ser legales? Él era ministro de Hacienda en ese momento. Ministro de Hacienda, exactamente. Imagínese la gravedad. Hoy es un pensionado del Banco de Reserva. Exactamente, pero por eso él va a tener más tiempo para ir a Miami sin ningún tipo de problema. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Osuberoiza debe ir, debe cumplir con lo que es su deber ciudadano. Aquí nadie puede rehuir. ¿Por qué? Porque él estudió el caso. Él estudió el caso y él tiene también que decir allá si es verdad que la Suprema Corte de Justicia dijo en su sentencia que las obras se habían construido bien como dice en la demanda. Oye bien, eso perjurio también, que las obras se construyeron bien y que no hubo ningún tipo de sobrevolución ni acto en contra del interés nacional. Dice Félix Bautista que eso lo dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se le va a preguntar a Jorge Osuberoiza si eso es así o no. Doctor Jaime Aristi Escuder, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Yo creo que llegó el momento de luchar contra la corrupción todos juntos. Esto no es cuestión de Jaime Aristi Escuder, esto no es cuestión de José Alejandro Ayuso, esto no es cuestión de Andrés L. Mateo, no. Esto es cuestión de todo el pueblo dominicano. Todos tenemos que involucrarnos en esto. Todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que luchar. Si queremos un Estado que tome los recursos del pueblo dominicano y que lo invierta en educación, en salud. Porque cuando hablamos de corrupción, lo que estamos hablando es simplemente de que se extraen recursos que deberían estarse invirtiendo en crear una mejor sociedad para todos. Pero no, lo que se hace es enriquecer a unos pocos. Y llegó el momento, yo creo, de que todos juntos nos unamos, oigan bien, unidos, unidos, todos en contra de la corrupción. Llegó ese momento. Así que vamos todos juntos a luchar para poder transformar este país en una mejor república dominicana. Doctor Jaime Ariste Escuder, nosotros queremos aprovechar para decirle que cuente siempre con nuestra solidaridad. Muchísimas gracias. Nosotros sabemos que estamos frente a hombres honestos, auténticos, responsables y demócratas. Tanto el doctor Andréle Mateo, una historia en la vida dominicana, un intelectual. Premio Nacional de Literatura. que no tenemos que hablar de él porque el país sabe su comportamiento moral y también su desarrollo intelectual en favor de la república. José Alejandro Ayuso, un joven profesional que también se comporta con honestidad y con responsabilidad. De los mejores candidatos al Tribunal Constitucional. Así es. Y a usted no tenemos que decir quién es Jaime Ariste Escuder. Amigo suyo. Un hombre auténtico que cuenta también con el respaldo de mayorías. Nosotros somos de los hombres y de las mujeres en la República Dominicana que no le tenemos miedo a los que demandan por difamación a hombres responsables que como ustedes y con la ayuda de Dios saldrán con la verdad. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y aquí vamos a continuar en Aeromundo contribuyendo al fortalecimiento democrático en la lucha contra la corrupción pública y privada de ese desgobierno peledeísta de 12 años que lo presidió el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina. Ese hombre que hizo funglode y que no da explicaciones a la familia dominicana a pesar de ser el presidente del partido de la liberación dominicana. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchas gracias. Amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Jaime Aristi Escuder un destacado economista un hombre público hoy perseguido por decir la verdad y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será la licenciada Jeanilda Vázquez secretaria de organización del partido revolucionario dominicano. el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Jeanilda Vázquez secretaria de organización del partido revolucionario dominicano y una líder perreísta comprometida con la gran mayoría del pueblo dominicano. licenciada Jeanilda Vázquez nos sentimos muy contentos de tenerla hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted nos dijera a un año y tres meses del gobierno peledeísta de ese gobierno constitucional que preside Danilo Medina Sánchez cuáles son los resultados que entiende usted puede exhibir esta administración que podría usted decir primero agradecida Don Guillermo de la oportunidad que nos da nueva vez de poder estar y compartir con su público con el pueblo dominicano y con el staff que usted tiene aquí de muchísima calidad agradecer también como ciudadana ese trabajo que usted hace en beneficio del pueblo dominicano representando sus más sanos intereses usted es una voz esa voz de los que no pueden hablar y que usted representa a través de este programa de tanta data bueno que decir de un gobierno del PLD un gobierno que es una fábrica de fracasos ha fracasado en el sector energético ha fracasado en la educación con el 4% que no ha dispuesto ni siquiera de las 10.000 aulas que prometió para este año y que se ve una improvisación porque en el primer año de gestión se justificaba pero ya en este año debió de haberse planificado en qué se iba a invertir el 4% para la educación ha fracasado en la inseguridad ciudadana cada vez nuestra ciudad nuestro país está más inseguro cada vez los dominicanos vivimos más pendientes de que nos asalten no hay un solo dominicano que no tenga un evento don Guillermo en donde haya sido afectado directa o indirectamente él o su familia con la inseguridad que nos que nos arropa ha fracasado en la promulgación de empleo el desempleo es una de las preocupaciones más grandes que tiene el pueblo dominicano una fábrica de gente sacando gente empresas quebrando parece una ciudad totalmente en tiniebla usted va por las principales avenidas el conde la duarte la 27 de febrero lo que no se alquila se vende cerrado una fábrica en tinieblas un país que parece un país en las sombras porque no hay un circulante no hay un desarrollo del sector agrícola nosotros tenemos nuestro no hemos convertido de un país exportador a un país importador todo lo tenemos que traer de fuera yo quiero aprovechar para hacer una anécdota de un amigo que viene que está de visita que hacía muchísimos años que no venía y dice quiero comer porque aquí las cosas saben distintas el sazón de aquí es diferente el ajo de aquí es distinto y le decía yo el ajo de aquí es importado el ajo de aquí Hans es un ajo el mismo que tú consumes allá ya que no se produce nada aquí todos lo estamos importando don Guillermo desbaratando el aparato productivo nacional con cantidad de productores quebrados porque el gobierno no les facilita aún con esa política que usted ve de visita productores eso es maquillaje es más de lo mismo y nosotros vemos temas fundamentales como la salud los hospitales el propio presidente ha dicho que dan vergüenza el presidente Danilo Medina ante la la falta de calidad para tratar seres humanos que tienen los hospitales en nuestro país y el narcotráfico nosotros lo hemos convertido en un país puente de narcotráfico el microtráfico como está la delincuencia en nuestros barrios es decir que nosotros podemos decir que a un año y tres meses el gobierno continuista del PLD que tiene ya 14 años va a cumplir en el poder no ha resuelto un solo tema fundamental y yo le pregunto a ese ciudadano que me está viendo y le pregunto a usted ¿ha mejorado su calidad de vida en este año y tres meses del gobierno del PLD? ¿está usted comprando los productos de primera necesidad más barato o al contrario le han aumentado el café le han aumentado el arroz le ha aumentado el azúcar le ha aumentado la canasta familiar y que esperar del próximo año cuando se incremente el ITEVIS a productos básicos cuando entre el paquetazo fiscal que va a tener su clímax el año que viene que nos agarrarán gritos de lamento al pueblo dominicano o sea que el futuro en vez de verse promisorio lo que nos espera es más fracaso de la política continuista del PLD Licenciada Janine Damás que secretaria de organización del partido revolucionario dominicano ¿cuál es la diferencia entonces entre el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez y el presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina que durante 12 años de gobernar a la nación y es el presidente del partido de la liberación dominicana ¿qué diría usted? Mire la diferencia es de forma porque en el fondo mantiene la misma política del PLD y al que el PLD nos tiene acostumbrados ¿por qué digo esto? porque si usted se fija en la cantidad de empleos Danilo Medina ha mantenido esa nómina corrupta que todos cuestionamos pero no nosotros lo cuestiona el pueblo dominicano ahí están los estudios que se hacen la percepción que tiene el pueblo dominicano que es uno de los países más corruptos no solamente de Latinoamérica sino del mundo y eso es porque Danilo Medina ha mantenido los mismos funcionarios del gobierno anterior de Leonel Fernández entonces la diferencia está en la forma como Leonel Fernández se sentía un dios estaba rodeado de una aurora de poder se exhibía como un rey como un jeque y Danilo ha manejado con humildad el poder visita cruza charcos le presenta a la ciudadanía fotos que son producto más de un marketing que de la propia realidad entonces por eso la gente percibe una diferencia en la forma pero en el fondo gasta más Danilo que Leonel ha endeudado el país de más de 6 mil millones encontró la deuda en 20 mil y pico de millones ya la tienen 35 mil millones de dólares y es más de lo mismo no ha resuelto repetimos un solo problema de lo que acusan de lo que acusan al pueblo dominicano y a un año y tres meses que significado tiene para usted que ya han salido 4 o 5 dirigentes del PLD como precandidatos presidenciales cuando el presidente constitucional de la república tiene un año y tres meses en el poder político Danilo Medina Sánchez buscando soluciones que diría usted una irresponsabilidad porque son ministros los que han salido debieron de haber renunciado si tuvieran ética una persona que quiera dirigir el estado tiene que dar muestra de eso si usted maneja fondos públicos no puede armar una campaña tan a destiempo pero con el dinero del pueblo dominicano con el dinero de los ministerios además ocupando un tiempo que le está pagando usted y le estoy pagando yo con los impuestos ocupándole en cosas personales y particulares entonces si usted está recibiendo un salario usted tiene que cumplir con esas funciones y no lo están haciendo ninguno de los ministros como el ministro de turismo ni el otro ministro que son aspirantes de ministro Clementaz en el PLD y así solverán otros otros candidatos pero eso también demuestra que hay un deterioro en el PLD que hay problemas en el PLD interno que son los que ha propiciado que ese congreso que se anunció se haya adelantado que se haya adelantado la reestructuración del comité político y del comité central del partido de la liberación dominicana esa correlación de fuerzas entre Danilo y Lionel que subyacen el PLD y que esta es una muestra más con esa salida de candidatos y saldrán más porque falta que salgan los del presidente Danilo Medina que están ahí pendientes para salir el año que viene esto es es una muestra de las dificultades que está enfrentando el país y de la falta de ética que se exhibe desde el PLD como partido político usted no ha podido entrar al local del partido revolucionario dominicano como secretario de organización hoy vemos a un PRD que no hace oposición política porque el dirigente Miguel Vargas Maldonado no quiere no le interesa y porque ese PRD como partido luce y continúa dividido como ocurre ahora con la elección del nuevo presidente del colegio médico dominicano donde el PRD también va dividido ¿cómo le preocupa esa situación y cómo visualiza usted la crisis PRD? yo pienso que más que del PRD la crisis es de la democracia y de la institucionalidad don Guillermo si nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta que el exceso de concentración de poder puede producir estas distorsiones que la concentración del PLD de las altas cortes que son las que han propiciado precisamente que el compañero Miguel haga todas las cosas que ha hecho esa concentración digamos desigual esa falta de equilibrio democrático tan imprescindible para que funcionen las instituciones que falta en el país que puede incluso ocasionar que pasen eventos como lo que han pasado en otros países que es un peligro para el propio ciudadano que se va a afectar con una concentración de poder como la que se exhibe nosotros nos diéramos cuenta que todo lo que está pasando no es más que la falta de un marco jurídico si nosotros tuviésemos y yo me alegro muchísimo que el viernes pasado Karen Ricardo diputada del PLD quien es que está presidiendo la comisión que va a conocer de la ley de partidos y la ley electoral que son el marco regulatorio si nosotros tuviéramos una ley de partidos garantista Miguel Vargas no pudiera estar haciendo lo que está haciendo tuviera que ceñirse a los procedimientos tuviéramos primarias conjuntas organizadas por la Junta Central Electoral como debe ser tuviéramos procedimientos que garantizaran a un ciudadano entrar a un partido político por lo tanto nosotros lo que hemos visto es otro abuso de poder de parte del compañero Miguel al no cumplir con una sentencia una sentencia que ha sido emitida por un tribunal ordinario que nos reintegre nuestra posición como secretaria nacional de la organización y un abuso en cuanto si una sentencia me favorece es buena y si no me favorece es mala entonces esa línea delgada que hay entre el ser y el deber ser es lo que tiene a este país y a estos ciudadanos desconfiando tanto de la clase política estas son cosas que señales malas señales que enviamos al pueblo dominicano con esta actuación indebida frente a una sentencia que debe ser ejecutada usted fue al local del PRD con un grupo de mujeres PRDistas de líderes PRDistas a notificar su sentencia porque no la recibieron mire yo realmente me siento muy mal con lo que pasó porque nosotros intentamos pensamos esta es una oportunidad de oro una oportunidad que nos da la vida para reencontrarnos si es verdad que nosotros queremos este partido si es verdad que nosotros queremos de verdad buscar la unificación esta es la oportunidad porque nos están reintegrando y habría equilibrio interno en el PRD le enviamos una carta al compañero Miguel le decíamos con humildad asumimos esta posición queremos buscar soluciones conjuntas vamos a trabajar para hacer una convención digna dentro del PRD que restablezca la unidad de la familia PRDista y que nos encontramos don Guillermo con una rueda de prensa en donde el compañero Miguel a través de sus abogados nos dicen yo no creo en esa sentencia esa sentencia fue solicitada a su revisión y vamos a esperar oiga bien el tribunal constitucional ante la situación que se dio el año pasado cuando nosotros o cuando el partido porque yo no fui parte de eso decidió sancionar al compañero Miguel Vargas Maldonado y que él demandó por ante el tribunal superior electoral se solicitó una revisión de esa sentencia y todavía del 2012 está pendiente de fallos imagínese usted que nosotros esperáramos que el tribunal constitucional fallase esta revisión que ellos están solicitando el 16 sería poco para esperar entonces es una sin razón no asumir que estamos frente a una gran oportunidad de reunificar a la familia pero usted sabe que la ley dice que hay que ejecutar la sentencia claro es una sentencia ejecutoria no está ante cualquier recurso esos argumentos son baladíes son argumentos que no tienen no reposan sobre ningún fundamento jurídico es simplemente la imposición con el contubernio porque si nosotros solicitáramos por ejemplo la fuerza pública que no corresponde que no lo estamos haciendo porque entendemos que hay que buscar soluciones conjuntas porque aquí lo que se trata es de buscar advenimiento nosotros pudiéramos también solicitar un amparo de cumplimiento que son las vías que nos van a dejar porque nosotros fuimos con un notario para verificar que no nos dejaran entrar nosotros le notificamos mediante acto del guasil que íbamos a ir el lunes pasado nosotros le dijimos con una comunicación que íbamos a ir es decir que hemos buscado todas las vías jurídicas legales de entendimiento de buena fe para procurar la unidad y tenemos meses con comisiones procurando que el compañero Miguel lo reciba que busquemos salidas decidimos ir a la convención que el mismo convocó para febrero entonces que más podemos hacer en la búsqueda de soluciones para que vayamos a una convención que es la única salida que las bases han determinado para el reencuentro de la familia de nuestro partido don Guillermo licenciada Janina Vázquez con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse aquí en Aeromundo de una teleaudiencia que siempre le espera haciendo una exhortación mire yo quiero exhortar primero a los PRDistas que no pierdan la fe que no pierdan la esperanza que nosotros no nos vamos a cansar en esta lucha de rescatar este partido de las garras del PLD porque yo le pregunto don Guillermo y le digo al pueblo dominicano a quien es que le conviene esta crisis le conviene al presidente Danilo Medina que está sin oposición gobernando y que las encuestas lo sitúan altísimo en la preferencia le conviene al PLD que mantiene disminuido al PRD le conviene a Leonel Fernández que pretende repostularse en el 16 y necesita un PRD disminuido a ninguno de nosotros no conviene esta crisis por lo tanto que entiendan que nosotros van a encontrar a una persona que va a seguir luchando hasta el último momento por rescatar este partido de las garras del PLD porque este es un instrumento de la democracia que no puede perecer esto es un sentimiento nacional este partido y es sin lugar a duda el partido que más ha aportado a la institucionalidad y a las grandes transformaciones del pueblo dominicano así es que confíen en que vamos a estar ahí representándonos a ustedes a ese pueblo dominicano que necesita este partido para que haga oposición y a ese PRD que entiende que nosotros no va a desmayar nuestro deseo de que este instrumento se preserve de que este instrumento siga siendo el partido que represente los intereses de la grande mayoría a usted don Guillermo muchísimas gracias por permitirnos compartir con el pueblo dominicano este espacio y decirle que vendrán tiempos mejores en donde nosotros podamos tener un partido organizado institucionalizado y podamos volver al poder para desde ahí realizar las grandes transformaciones que espera el pueblo dominicano licenciada Janita Vázquez nosotros creemos que ustedes nuestros líderes nacionales necesitan precisamente de una tribuna plural como Aeromundo al servicio de la democracia y de la libertad también el pueblo dominicano necesita de un partido revolucionario fuerte que haga oposición que sea el punto del equilibrio para que se gobierne bien la nación y para que se gobierne bien a los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores le reiteramos que aquí usted siempre tendrá la oportunidad de venir a defender al PRD de hacer oposición y le reconocemos que usted es la secretaria de organización del partido revolucionario dominicano como la reconoce la mayoría del pueblo dominicano amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido la licenciada Janita Vázquez secretaria de organización del partido revolucionario dominicano y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente todo el mundo los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores sabemos que cuando en el palacio nacional tenemos un presidente constitucional elegido por los votos como es su caso es el gran líder de la nación el líder de la nación entendemos nosotros señor presidente es el que patrocina es el que guía el fortalecimiento democrático por eso aspiramos nosotros mayorías que usted sea el gran patrocinador de la ley de partidos políticos que usted sea el gran el gran patrocinador de la modificación de la ley electoral que ya no está vigente y hacer una nueva es decir para tener los instrumentos legales para que se fortalezcan los partidos políticos a través de la ley señor presidente se necesita tener un optimismo bien elevado en tiempo en que el partido de la liberación dominicana con su presidente que fue presidente por 12 años que desgobernara la nación el presidente corrupto de leonel fernández reina presidente del pld no tiene interés en que pueda haber una ley de partidos políticos porque porque él entiende que si hay una ley de partidos políticos va a controlar esto presidente el derroche de dinero en campaña de extiempo usted sabe quienes lo están haciendo los multimillonarios Temito Clementaz quiere ser candidato presidencial del pld el multimillonario francisco javier garcía quiere ser precandidato del prd del pld radamés el que durante nueve años fue a la corporación dominicana de electricidad a resolver el problema energético ahora dice radamés segura que no hubo voluntad política en ese pld también quiere ser precandidato presidencial ahora el presidente del senado secretario general del pld reinaldo paré también haciendo campaña para presidente muchos otros van a salir también señor presidente el derroche de ese dinero de donde sale ese dinero de las costillas de quienes no tenemos por qué no pensar que de la costilla de los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores no quieren ley de partidos políticos para utilizar los recursos del estado nuevamente hoy el pueblo dominicano está viendo a estos altos funcionarios de su administración haciendo campaña política y utilizando el poder político eso no se debe permitir señor presidente en democracia y en libertad eso debe ser sancionado pero todavía peor señor presidente en estos tiempos de transparencia en la lucha contra la corrupción pública y privada como no nos dicen de donde sacan ese dinero y nos preguntamos ahora y usted se merece como presidente constitucional de la república escogido por el pld para la presidencia de la república que a un año y tres meses todos estos multimillonarios estén haciendo campaña a destiempo para ser presidente como si ya no tomaran en cuenta a quien se encuentra en el palacio nacional que es miembro del comité político y fundador de ese pld señor presidente estos son tiempos de cambios y a usted le está correspondiendo una gran responsabilidad que si el presidente del pld no la tiene usted como presidente de todos incluyendo de los pldistas tiene que ser el gran líder de la nación orientando con responsabilidad a esta gente que le está faltando el respeto al pueblo dominicano y a la democracia dominicana veamos otras noticias jueces elevan recursos para que danilo medina no promulgue la ley de presupuesto se lo dijimos señor presidente sobre el aumento de sueldo a los 616 jueces hay un gran disgusto entre los jueces señor presidente que exigen y merecen un aumento salarial senador dice con sueldos bajos gobierno estimula la corrupción un senador del pld presidente nada más y nada menos lo dice cabrera senador de sueldos bajos promueven la corrupción hay que tomar en cuenta señor presidente todas estas noticias que es un retrato hablado en un año reciben 30 casos de corrupción así traen los titulares pero mire esta plantean que el pld expulse a condenado piden suspender a quienes se han sometido usted sabe por qué señor presidente por corrupto por corrupción por robar en el patrimonio público en la función pública señor presidente hoy la democracia dominicana necesita y eso lo necesita la familia dominicana a que los nuestros los que quieren ser presidente en el pld nos digan de dónde han sacado sus millones su fortuna si muchos de ellos la gran mayoría el 16 de agosto de 1996 llegaron tan pobres no tenían dinero para pagar impuestos hay una relación completa de impuestos internos no figuran no existían y ahora hay tantos atrevidos peledeístas multimillonarios en la función pública que se atreven a decir que tienen miles de millones sin dar una explicación a ninguno de los miembros de la familia dominicana señor presidente nosotros sabemos que usted es diferente nosotros sabemos que usted es un peledeísta que representa a ese prócer de la república a don Juan Bosch a mi amigo y ese gran hombre le enseñó a usted de ética y moral y esta gente tantos miembros del comité político y del comité central del PLD que no pueden justificar sus millones hay que dar un ejemplo por eso la lucha contra la corrupción pública y privada de esos 12 años de ese desgobierno peledeísta de Leonel Fernández Reina hay que explicárselo al país ese déficit fiscal que heredó usted de más de 205 mil millones de pesos hay que explicárselo al país lo estamos sufriendo todos los dominicanos de todos los colores y porque el partido de la liberación dominicana está en el poder no tiene que dar explicación eso no es posible por eso señor presidente como usted es nuestro gran líder de la nación no importa que sea peledeísta usted tiene que patrocinar el fortalecimiento democrático usted tiene que patrocinar la sanción a los que roban desde el poder del dinero de nuestros impuestos usted tiene que patrocinar como la gente lo ve que Danilo es diferente a todo eso pues esperamos que usted en su administración de cuatro años pueda darnos a todos los dominicanos la gran diferencia del hombre ético y moral de Don Juan frente a los corruptos que traicionaron a Don Juan reflexione usted y nosotros señor presidente en tiempo de gran empobrecimiento de la familia dominicana en tiempo de una carestía a todo lo largo y ancho de la república y en tiempo en que usted no ha podido cumplir con un mejoramiento todavía a un año y tres meses de la calidad de vida de todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere señor presidente con otro aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo a todo lo largo y ancho de la república junto a la clase media dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere ¡Gracias! Aeromundo